Se siente el grito de toda la gente, un paso pa'lante, la marcha de enfrente Levanta las manos que esperan, lo sientes banderas al aire, colores vivientes Ven, ¿qué esperas? Tú ven, el movimiento es dulzura y calidez ¿Qué esperas? Ven, el movimiento es dulzura y calidez ¿Qué esperas? Ven, ¿qué esperas? Ven, ¿qué esperas? Ven, ¿qué esperas? Ven, 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 ven Este es el mes de los colores, donde también hay los sabores Este es el mes de los colores, donde también hay los sabores ¿Qué sabor te gusta a ti? ¿Cuál es tu color favorito? Estamos festejando y tenemos el mando, venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito, que hacemos sensual Estamos festejando y tenemos el mando, venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito, que hacemos sensual El paso suavecito, que hacemos sensual Pat, pat rojo es vida, pala bandida, naranja salud A mi medida, amarillo es la luz del sol Ol, ol, alumbro con mi resplandor Ol, ol, verde naturaleza Que combina con tu belleza Eso a mí me interesa Este es el mes de los colores, donde también hay los sabores Este es el mes de los colores, donde también hay los sabores ¿Qué sabor te gusta a ti? ¿Cuál es tu color favorito? Estamos festejando y tenemos el mando, venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito, que hacemos sensual El paso suavecito, que hacemos sensual Estamos festejando y tenemos el mando, venimos bailando y hacemos el paso El paso suavecito, que hacemos sensual El paso suavecito, que hacemos sensual Azul, la magia que me contagia Morado es tu espíritu No hay fiesta si no estás tú Este es el mes de los colores Ven, ¿qué esperas tú? Ven, este es el mes de los colores Ven, ¿qué esperas tú? Hay los sabores, 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 sabores Los sabores Los sabores, 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 Gracias por ver el video